No son pocas las personas que hoy se encuentran en un estado de indefensión laboral ante despidos injustificados y sin pago de indemnización, reducción de sueldos y demás actos irregulares de los patrones, toda vez que, ante el desinterés de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para suscribir el nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Tulum, la Procuraduría Intinerante de la Defensa del Trabajo en el IX Municipio está imposibilitado para otorgar servicios de asesoría jurídica y materia laboral. Al respecto, el titular del organismo en la localidad, Fernando García Paulín, respondió A la Secretaría ellos le mandan una copia, lo adecúan y ya posteriormente fijarán fecha para la celebración del mismo convenio. Lo que sí no te sé decir es quién es el encargado ahorita a quien haya designado el municipio directamente para ser el enlace directamente entre el municipio y gobierno del estado para que se lleve a cabo dicho convenio de colaboración. Y es que mientras no se desafirma de un nuevo convenio de colaboración, la Procuraduría Itinerante de la Defensa del Trabajo no podrá seguir otorgando los servicios correspondientes en materia laboral, ya que las actuaciones de los documentos emitidos como citatorios, convenios espontáneos no tienen validez hasta la asignatura del nuevo acuerdo en cuestión, como así bien lo menciona Fernando García Paulín al ser cuestionado sobre este tema. Para Notivision informó desde Tulum Francisco Canul.